Buenas tardes, soy el suficial mayor Carlos Gómez, soy la persona que cuida la casa del general San Martín. Esta casa se encuentra en Beaune-sur-Mer, Francia. Es la casa donde vino a vivir el general San Martín y vivió desde 1848, aquel recordado 17 de agosto de 1850, que el general muere en esta casa. Esta casa pertenecía a un ciudadano francés, el señor Ador Gerard, que fue la persona que le alquiló este segundo piso al general San Martín cuando arribó a Beaune-sur-Mer y él habitó acá con su familia, con sus nietas, con su hija y con su yerno. Les voy a pasar a mostrar la habitación que ocuparon las nietas del general San Martín. En esta habitación, que hoy se llama sala de los Andes, esta fue la habitación que ocupó María Mercedes y Josefa Dominga, las nietas del general, vivieron acá. También les voy a mostrar un óleo, ese óleo que está ahí, es un óleo confeccionado por Mercedes, la hija del general. Fue confeccionado en el año 1856, San Martín murió en el 50, y ese óleo fue confeccionado sobre la base del daguerrotipo, ese famoso daguerrotipo que se tomara el general San Martín en París, en el año 1848, antes de venir acá. Lo que les estoy mostrando ahora acá son reproducciones de las cartas, escritas por Mercedes y Mariano Balcarce, para informar a Buenos Aires de la muerte del general San Martín, luego de producida. Esta es la habitación que ocupara el general San Martín, está su cama, están sus muebles, como podrán ver, es una habitación sencilla, una habitación austera, tal cual él vivió toda su vida. Los muebles hoy están dispuestos de la misma forma que los usó el general cuando estuvo acá, y también algo importante para rescatar este piso, es el piso original de la casa, es el piso que estoy pisando y que le estoy mostrando, es el piso que tantas veces habrá pisado el general San Martín, mientras vivió en esta casa durante sus dos años. Esta es la habitación de Mercedes, la habitación de la hija del general, y en esta habitación y en esta cama falleció el general San Martín el 17 de agosto de 1850, falleció a las 3 de la tarde, tal cual lo marca ese reloj. Ese reloj fue detenido en aquellos años, porque así lo establecía la norma en Francia, que cuando una persona fallecía en la casa, se debía detener un reloj, para que cuando vinieran las autoridades pudieran contactar el horario de la muerte, así que por eso ese reloj está detenido desde ese entonces. Desde la casa del general San Martín, desde la habitación de Mercedes, de este lugar tan importante para la historia de los argentinos, les mando un saludo grande y les quiero decir que también se deben sentir orgullosos de tener un padre de la patria como el general San Martín, una personalidad reconocida y valorada en Europa, principalmente acá en Bolón Surmer, donde el ciudadano de Bolón Surmer se siente orgulloso que el general San Martín haya elegido esta villa, esta villa de Bolón Surmer, para pasar los dos últimos años de su vida. Desde esta casa, un saludo grande.